Se unen dos y no dan lo que doy, no tienen na' positivo Yo no entiendo la envidia de hoy que nunca puede conmigo Si corrieran al paso que voy, quizá arreinaran conmigo Pero suenan desafina'o cuando cantan en vivo Se unen dos y no dan lo que doy, no tienen na' positivo Yo no entiendo la demua de hoy que nunca puede conmigo Si corrieran al paso que voy, quizá arreinaran conmigo Pero suenan desafina'o cuando cantan en vivo Se unen con y no dan lo que doy y no tienen a positivo Yo no entiendo la envidia de hoy que nunca puede conmigo Si corrieran al paso que voy que se reinaran conmigo Pero suenan desafinao cuando cantan en vivo Se unen con y no dan lo que doy y no tienen a positivo Yo no entiendo la envidia de hoy que nunca puede conmigo Si corrieran al paso que voy que se reinaran conmigo Pero suenan desafinao cuando cantan en vivo Se unen con y no dan lo que doy y no tienen a positivo Yo no entiendo la envidia de hoy que nunca puede conmigo Si corrieran al paso que voy que se reinaran conmigo Pero suenan desafinao cuando cantan en vivo ¡Vamos allá! ¡Otra vez! ¡Del que no falla! ¡Afrida Glob! ¡En vivo la... ¡Esculta! ¡Oh! 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 Si tú quieres problemas, nosotros no estamos en problemas. Y es que estamos brillando, por eso que tienes tus demás. Si tú quieres problemas, nosotros no estamos en problemas. Es que yo estoy brillando y por eso que tienes tus demás. Si tú quieres problemas, nosotros no estamos en problemas. Si tú quieres problemas, nosotros no estamos en problemas. Si tú quieres problemas, nosotros no estamos en problemas. Si tú quieres problemas, nosotros no estamos en problemas. Si tú quieres problemas, nosotros no estamos en problemas. Si tú quieres problemas, nosotros no estamos en problemas. Si tú quieres problemas, nosotros no estamos en problemas. Si tú quieres problemas, nosotros no estamos en problemas. Si tú quieres problemas, nosotros no estamos en problemas. Cuando cantan en vivo Que lo piense bien antes de hablar Que nos encargallar Que no piense la oportunidad Que el mal lo quiera aprovechar Pa' quitarme, pa' atribillarme Y pa' darme top Y quedarse solo Quedándose solo Ser dueño de todo Y darme talento Por eso me enojo Pero es que no hay nadie que pueda conmigo Porque el mundo ya es testigo De lo que he hecho está sobrevivido Solamente el que ha estado conmigo Y aquellos que me han apoyado Ellos que me han criticado Que lleva un médico en la mano Se le olvida que el dominicano Está metiendo mano a todas Y que se la fuera en cola Una vaina real, otra del más criminal Pero no Ante tus ojos No soy delincuente Como dice la gente Que yo estoy fichao Que tú te he robao Ya toco pistola Y mujeres sobras Pero no Ante tus ojos No soy delincuente Como dice la gente Que yo estoy fichao Que tú te he robao Ya toco pistola Y mujeres sobras Y yo ando solo Siempre solo Sin chaleco y sin alma Ven a mí de me plomo Yo ando solo Siempre solo Siempre solo Sin chaleco y sin alma Ven a mí de me plomo Plop, 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 plop de ese cartón perdida mi ilusión, que llegara un ángel me levante y que me pida que lo ame. Dice que ese loco amor no tiene solución, que tu mundo y mi mundo no, que tu mundo y mi mundo no. Desde ese cartón perdida mi ilusión, que llegara un ángel me levante y que me pida que lo ame. De pronto un día de suerte te me hizo conocer y te cruzaste en mi camino ahora. De buen destino tenerte por siempre conmigo. Quiero más suerte en quererte tanto que tú sientas conmigo. En Vibora Euphoria Sony Productions presenta Proximamente Con el corazón que a veces cerró y se acabó. Con el corazón que a veces cerró y se acabó perdida mi ilusión, que llegara un ángel me levante y que me pida que lo ame. De pronto un día después te comenzó a conocer y te cruzaste en mi camino ahora. Que vuelve el destino tenerte y se acabó perdida mi ilusión, que llegara un ángel me levante y que me pida que lo ame. Que vuelve el destino tenerte por siempre conmigo, pero más suerte es quererte tanto que tú sientas conmigo. Próximamente Amor Urbano 2 Por mi latino Monista Adela para Rompo DJ Joey, próximamente Yeah, 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 yeah El gato pita, de los míos pechos Para DJ Fénix Para Jordi Torres Y para Michael Para los papeles Yeah, 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 yeah Bendito sea ese día de suerte 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 Que se me hizo conocerte Si no guardas rencor Y has conocido el amor Y sabes lo que se siente a alguien Dale calor Lo que se improvisa Comiendo gallinas al lado del mar Allá en Máximo Playa Con tu jeva conversar Yo tengo mi amor así En tu corazón Y yo también siento Aunque tengo el micrófono Esto es la vaina Bendito sea ese día de suerte Que se me hizo conocerte Bendito sea ese día de suerte Que se me hizo conocerte Que se me hizo conocerte Que no lo considera Te tiran a matar Porque yo sé muy bien Que el blanquito Que lo tiene todo No sabes Ahí en el barrio Como vivo yo No Que la gente te tira piedras Si tú sonríes Ey Y la gente no sabe Cómo tú sobrevives Ey Pero mientras tanto Una historia en tu vida Tú escribes Ey Mientras tanto Le pide Y la gente lanzando misiles Ey Y esto se clava en tu oído Como proyectiles Ey Así que mejor piénsalo Antes que desamila Ey Te voy a tumbar Todo ese ego Yo creo que tu tono No va a llegar a viejo Si te cruzas con ese Tú eres un perdedo Porque estoy apoyado Por el más sobrado El dueño del reino Yo creo que tú tan claro Que nadie le mete Como yo le meto Ellos meto mano En mi dictadura Y con sentimiento Yo creo que se cruzaron Y van a morir Con presentimiento Y tú estás atento A lo que estoy diciendo Tú sabes que cuando abro la boca Le meto violento Porque soy el real ching Dueño del movimiento Si quieres que yo no se tire Se toque Yo lo estoy rompiendo O venga hasta adelante Y ya tú estás claro Que te estoy diciendo Que si no te pones Si te estás quitando Y ya tú estás claro Que hablo El papá del mojo La gente se cura Con lo que estoy tirando Pero los raperos De Estados Unidos Me siguen confiando Pero es que la gente De otro estado Viene murmurando Y a veces Escribe en historia El periódico Estamos la pelando Dale la gloria a él Y solo a él Dale la gloria a él Y yo va a su rey Dale la gloria a él Y solo a él Dale la gloria a él Un amo que diga de esta manera Cuando te traigo La verdad de mi palabra Vengo a contarte De un niño sin abrigo Tengo el infierno Que nos muerde las estrañas Por la falta de un amigo Vengo a contarte Que hay luces que no cierre Que existen noches Sin lujos Sin placeres Vengo a decirte Que está cerca tu condena Soy una madre Murió de pena Déjenme cantar Siento vergüenza De ser humano Como tú Y en tu presencia Reconocerme a mí mismo En tu figura Que pocas cosas Somos Sin ternura El topo lo quince Yeah, 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 yeah Oh, yeah Le, 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 yeah Oh, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah Próximamente Yo traigo la verdad De mi palabra Vengo a contarte De un niño sin abrigo Que hay infierno Se nos muerde en las estrañas Por la falta de un amigo Vengo a contarte Que hay luces que no cierre Que existen noches Sin lujos Ni placeres Vengo a decirte Que se acerca tu condena Hoy una madre Murió de pena Déjenme cantar Siento vergüenza De ser humano Como tú Y en tu presencia Reconocerme a mí mismo En tu figura Que pocas cosas Somos Sin ternura Hey, 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 hey Oh, yeah Hey, hey, hey Yo te vi Yo a ti te vi Y paso así Yo, 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 yo Yo sé que me tienen Pensarán Y que no duermen pensando en mí Yo sé que soy el fantasma Que la noche no te deje a dormir Pensando en mí Yo sé que me Pensarán Y que no duermen pensando en mí Yo sé que soy el fantasma Que la noche no te deje a dormir Pensando en mí Yo sé que me Tú pusiste florea a la doce Tú enterraste un trabajo Tú te tragaste tu reguardo Pero no tienes lo que tú quieres Porque tú pusiste florea a la doce Tú enterraste tu trabajo Tú te tragaste un reguardo Pero no tienes lo que tú quieres Pújalo a la doce Y no te enteres Porque yo sé que me Te disparan Y que no duermen pensando en mí Yo sé que soy el fantasma Que la noche no te deje a dormir Pensando en mí Que lo que Yo sé que me Te disparan Y que no duermen pensando en mí Yo sé que soy el fantasma Que la noche no te deje a dormir A los ahora, un sabor Yo sé que estoy inventando Pa' que tú veas como te venimos Ellos me tienen miedo Ellos me tienen para Ellos no tienen letra Ellos no componen nada Ellos me tienen miedo Ellos me tienen para Ellos no tienen música Ellos no componen nada Y yo Yo sé que soy el fantasma Él me tiene miedo Él me tiene miedo Te disparan Y yo おい no Seriously No Moss editions Se llama la para